Le has dicho amor, para eso, le has dicho a la alejita, amor, mía, amor, ya Mami me vas a decir amor, ahora al otro también igual vas a decir amor ¿Cuál es tu amor verdadero? Dime la verdad Hoy ya tienes que venir, ¿dónde está lo que hacía amor, ya? Mami me vas a decir amor, ahora al otro también igual vas a decir amor ¿Cuál es tu amor?